El presidente Joe Biden en la Casa Blanca acaba de anunciar un histórico acuerdo entre dos rivales farmacéuticos que unirán fuerzas para producir más vacunas, Merck y Johnson & Johnson. Esto ocurre sobre todo cuando Johnson & Johnson no parecía tener la capacidad de producir todas sus vacunas que necesitan una sola dosis. Al contrario, la farmacéutica Merck tiene una importante capacidad de producción y gracias también a la ley de defensa que impulsará este trabajo, el presidente pudo hacer un anuncio que podría cambiar el curso de la pandemia. Hace unas tres semanas informamos que tendríamos suficiente suministro de vacunas para adultos para fines de julio. Me complace anuncian hoy que como consecuencia del proceso acelerado que ordené y que acabo de describir, este país tendrá suficiente suministro de vacunas y lo voy a repetir, para cada adulto para fines de mayo. Entretanto, Estados Unidos ha alcanzado una meseta en términos de muertos y casos de COVID-19, una señal, según los CDC, de un posible cambio de trayectoria en la pandemia. Sin embargo, su directora, Rochelle Walensky, reveló que en la última semana el número de fallecidos e infectados volvió a crecer de un 4%, con 70.000 casos diarios y 2.000 víctimas. Por esa razón, exhortó firmemente a los estados a que no relajen las restricciones, si bien varios ya empezaron. Por favor, escúcheme claramente. En este nivel de casos con la diseminación de variantes podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Ahora no es el momento de relajar las salvaguardias críticas que sabemos que podrían detener la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades, no cuando estamos tan cerca. Y esta advertencia llega cuando, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud acaba de avisar que el número de contagios y muertes volvió a crecer después siete semanas de caída. Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de ello parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente bajando la guardia. Los casos durante la última semana aumentaron en todas las regiones, excepto en África y el Pacífico Occidental, después de dos meses que habían dado muchas esperanzas a los epidemiólogos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.